Y a Lobis Aqua, colágeno hidrolisado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría, y Micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, Manuel Suárez y José Tomás Fernández, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siete de la mañana en punto. Y aquí comienza el tren programático en Radio La Clave. Esto es Metrópolis AM, de siete a ocho de la mañana. Como todos los días, te acompañamos para actualizarte todos los contenidos que tienen que ver con el deporte 360. No solamente somos fútbol, fútbol chileno, fútbol internacional, sino que también somos el polideportivo. Estamos muy contentos de cerrar esta semana porque, claro, contentos porque la cerramos, contentos porque Chile ganó, porque ya hay nómina, porque arranca la Eurocopa, porque está el flaco, porque está el ciudadano del mundo, también hoy día con nosotros, que es Manolo Suárez. Así es que nada, la invitación es que te quedes con nosotros durante esta hora de programa, viernes 14 de junio, y te damos la bienvenida a ti que nos sintoniza a través de nuestras distintas plataformas, nuestros distintos canales, ¿no? Nuestra señal de aire, la 92.9, donde hay mucha, mucha gente, muchos amigos conectados que ya van camino a su destino, ¿no? El trabajo, la universidad, el colegio de los niños, las niñitas, etcétera, etcétera. ¿Algún trámite? Bien, te damos la bienvenida a nuestra página web, radiolaclave.cl, nuestro canal de X, también estamos en vivo ahí, en Twitter, en Twitch, en el Facebook y también en el canal de YouTube. Estamos funcionando, dale like a la transmisión, compártela y anda contándonos cómo han sido estas últimas horas, ¿no? Estamos muy preocupados, por cierto, decirlo, antes del desarrollo y la presentación por nuestros compatriotas, por la gente en general en el sur del país que lo ha pasado mal, con este temporal que no ha dado tregua, ¿no? A esta hora no llueve en la capital de la República, pero sí se estima que habrán precipitaciones el día de hoy. Como todos los días les digo, infórmense a través de los canales oficiales del gobierno de Chile, de metro, del transporte público y de esta manera puedan tener claro, ¿no? Las situaciones que se pueden estar viviendo en las comunas o donde ustedes están, ¿no? Hay varias comunas de la capital que están sin energía eléctrica. Así es que nada, nuestro abrazo y, por supuesto, estaremos atentos a poder estar informando lo que pueda estar ocurriendo en aquellas zonas. Saludos de inmediato al capitán, sí, a Jesús Yáñez, ahí está, él no tiene problema, llega en su helicóptero privado de la banda de los Manowar para posarse ahí en calle Los Nogales 741, bajar un piso, abrir y estar a cargo de la nave. Gracias, capitán Jesús Yáñez, quien nos acompaña todos los días y que es el responsable de que este programa esté al aire. Me voy, ya no al otro lado del mundo, un poquito más acá, ¿no? Bueno, entiendo que, Manolo, estás ahí en Barcelona, España, viviendo algunos días de, no digo de relajo ni de descanso, uno nunca termina de trabajar o de estar atento a lo suyo, ¿no? Campeón de América, panelista y además estratega, ¿no? De este programa. Manuel Suárez, te doy la bienvenida. Qué gusto volver a verte de nuevo. Hola, Cristian, muy buenos días. Buenos días al Flaco Fernández, al Capitán y a toda la gente, ¿no es cierto?, que nos sigue por todas las plataformas de Radio La Clave y la 92.9. Sí, efectivamente, en Barcelona ahora, unos días de un poquito de descanso junto a mi hijo, que fueron muchos meses los que no estuvimos juntos, así que nos reencontramos por acá, por España, y hemos estado compartiendo unos días. Así que, nada, sí, pendiente de lo que fue el partido de Chile, ahora el inicio de la Euro, ¿no es cierto?, con un tremendo partido, Alemania-Escosia en Múnich. Así que, nada, atento y se nos viene este mes, ¿no es cierto?, con mucho fútbol en América y en Europa, así que me parece que va a ser un mes muy noticioso y muy entretenido también. Bueno, te vamos a estar preguntando, Manolo, justamente cómo se está viviendo en España, lo que va a ser el debut de la selección, justamente, española en esta Eurocopa, ¿no?, que arranca el día de hoy, tal como bien tú dices. Y allá en Río de Janeiro está otro de los estelares, ¿no?, mi querido amigo personal, el flaco José Tomás Fernández, flaco querido, te doy la bienvenida, arranca un mes realmente espectacular para todos nosotros. ¿Qué tal, Cris? Abrazo grande para Manuel, para la gente que nos escucha a través de la 92.9 FM o nuestro sitio web o cualquiera de las plataformas ahí en redes sociales. Sí, mes lindo, mes lindo, vamos a estar hablando durante todo junio, julio, de lo que estará ocurriendo en Copa América, que se estará disputando en Estados Unidos y también de la Eurocopa, que comienza hoy en Alemania, como bien dicen ustedes. Nómina final para Chile se suben dos, que por ahí no teníamos muy contemplado, nos imaginábamos quizás lo del Nico Fernández porque había estado en marzo con Ricardo Gareca en su primera nómina, pero me parece que sorprende un poquito lo de Esteban Pavés, un volante defensivo, ya, para completar esta nómina de 26 de La Roja. Así que, bueno, harto por comentar y lindo mes que comienza ya oficialmente con el inicio de la Euro 2024. Sí, pues, es verdad, mi querido flaco, la Euro arranca, la comunidad está muy expectante, recordar que estamos celebrando nuestros 10 años, mes aniversario. Paso por acá, por el YouTube, saludo a Humberto Acuña, a Patricio Arias, al amigo Jaime Pérez, a Gonzalo Caris, a Víctor, Víctor Eugenio Arenas, al hijo de Putin, mira, está el hijo de Putin acá también, y acá en el celular otra cantidad importante de amigos, ¿no?, de la comunidad que también a través del celular nos van saludando, Marco Jojovic, mi amigo el Servio Loco, ya está instalado ahí en su oficina en el consulado de Serbia, esperando también el debut de Serbia, su país, a Jorge Vélez, a Jorge Jara, a ver, acá también me manda su pantallazo, ¿no?, de que está en ruta, ¿no?, al rector, ¿no?, Pato Gaete. Para todos los amigos, gracias por estar ahí, y por supuesto, la invitación a que se queden conectados con nosotros durante esta hora de programa. Ya basta de presentación porque la gente quiere escuchar contenidos, pero antes de aquello, el consejo que habitualmente te damos al inicio del programa y que tiene que ver con micasino.com. Micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Recuerda que te otorgamos un 100% adicional en tu primer depósito gratis, siempre y cuando te suscribas con el código clave. Puedes hacer apuestas simples o también apuestas combinadas para ganar más dinero. Para este momento del programa y este inicio del día viernes, hemos escogido apuestas de la Eurocopa y también de amistosos internacionales. Ojo a los amistosos internacionales, fundamentalmente, de las elecciones sudamericanas. El estreno de la Eurocopa, Alemania ante Escocia, gana Alemania, ¿ya? Además, Escocia no anota en la primera mitad y además, Escocia va a anotar primero, ¿ya? Guatemala, Argentina, gana Argentina. Y Perú, El Salvador, empate. Con 10 lucitas, si se logramos acertar estos pronósticos que tenemos en Micasino.com, podríamos llegar a cobrar 2.692.200 pesos. Así es que tú no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... Micasino.com Titulares en Metrópolis Garimedel fue presentado el día de ayer como el primer refuerzo de Boca Juniors. En la presentación, Juan Román Riquelme, presidente de River, elogió la llegada del chileno y dijo, lo quiero mucho y tenemos una relación más allá del fútbol. Ricardo Gareca entregó la nómina final de 26 convocados para la Copa América de los Estados Unidos. Adentro quedaron Nicolás Fernández y Esteban Pavés. Y después de cinco ediciones consecutivas, no aparecieron en la convocatoria Arturo Vidal y tampoco Gary Medel. Jorge Fosati, técnico de Perú, confirmó la baja de Renato Tapia para el torneo sudamericano que se va a disputar en los Estados Unidos. Hoy, atención, Guatemala enfrenta a Argentina con Lionel Messi desde el arranque. Mientras que nuestro primer rival en la Copa, Perú, enfrentará al El Salvador. Parte la Euro, revolución total en Alemania. La selección de Alemania recibe a Escocia en el pie, en el puntapié inicial, bien digo. Y también en el polideportivo, Chile sumó un nuevo clasificado en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Se trata del tenimesista paralímpico Manuel Echaveguren, quien estará en París 2024. ¡Veinticuatro! Bien, me interesa contarle a la comunidad y a ustedes, muchachos, lo importante que es el trabajo que se hace también en el Team Chile, pero paralímpico, ¿no? Y esto que tiene que ver con un nuevo clasificado chileno, el tenimesista del quien yo les hablaba. Pero ayer les quería contar solamente como un dato. Conversamos con Rodrigo Gómez en el Metrópolis PM con Francisca Mardones, una tremenda deportista chilena que también va a estar en la cita de los cinco anillos. Y bueno, dentro de lo que nos comentaba Fran, probablemente este va a ser su último gran evento. ¿Quién es Francisca Mardones? Lanzadora de la bala, campeona paralímpica y récord mundial de esta categoría. Recordemos que ella además, antes de pasarse al lanzamiento de la bala, fue tenista del Team Chile paralímpico. Así es que nos puso bastante contentos, nos contó cosas muy interesantes de lo que ha sido su exitosa carrera, entre otros logros, ¿no? Participó en los Juegos Paralímpicos, los Parapanamericanos, perdón, donde ganó medalla de bronce, el 2007 en Río y el 2011 en Guadalajara. Tiene una notable participación en Tokio, ¿no? En los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo la medalla de oro en el lanzamiento de la bala. Así es que, nada, serán, serán, Manolo Flaco, alrededor de cuatro mil deportistas paralímpicos que van a estar presentes en París ahora, próximamente, ¿no? En París 2024, y lo que ha hecho justamente los deportistas de manera individual con sus equipos técnicos y también con el respaldo de sus distintas federaciones, es realmente notable. Por eso, destaco lo que tuvo que ver ayer con la conversación con Francisca Mardones y también lo que logró el terimesista paralímpico Manuel E. Chávez Guren, quien aseguró su boleto para esta cita que arranca en las próximas semanas allá en París. Quería decirlo, quería comentárselo, muchachos, porque, como ustedes lo saben, ustedes, tú, Manolo, y tú, Flaco, y la comunidad, nosotros somos una radio, un medio, que no solamente nos preocupamos de la pelotita, sino que también de lo que ocurre con los otros deportes y, en particular, con nuestros deportistas de las distintas disciplinas paralímpicas. Eso con lo que quería contarles, muchachos. Entremos de inmediato en materia, ¿no? A ver, vamos a ir de Europa hacia Sudamérica para hablar del arranque de la Eurocopa y también de lo que fue ayer la presentación en un día de locos de Gary Medel, exámenes médicos en la mañana y, posteriormente, fue presentado. Conoció a sus compañeros en el periodo Boca y en la tarde-noche fue presentado oficialmente por Juan Román Riquelme. Pero, primero que todo, Manolo, ¿cómo está el ambiente en Europa? Estás allá, has estado entre Madrid, Barcelona y me imagino que en algunos trayectos te han llevado a otros destinos. Hoy debuta Alemania local ante la selección de Escocia. Cuéntanos un poquito cómo se ve, qué dice la prensa respecto de eventuales favoritos ante el inicio de uno de los máximos torneos europeos, en este caso, de selecciones. Bueno, España, todos sabemos, es un país muy futbolizado, muy futbolero, ¿no es cierto? Por lo tanto, la selección española siempre le genera positivismo al hincha de España. Cuando dice que estoy en Barcelona y ayer leía un diario en el que este nuevo alcalde de la ciudad de Barcelona está gestionando para que en las fases finales hayan pantallas gigantes en los distintos puntos de la ciudad, cosa que los últimos dos alcaldes prohibieron. Por lo tanto, este tema político, ¿no es cierto?, que existe entre Cataluña y España. Pero eso también quiere decir, ¿no es cierto?, lo que genera un poquito la selección española, lo que pretenden provocar y la ilusión que les genera también este equipo joven de España, un equipo joven, dinámico, interesante. Pero Europa, claro, tiene para mí cuatro candidatos muy potentes. Uno de ellos es el Cui Biabre, que es Alemania. Es cierto que se enfrenta a Escocia, ellos han jugado ya 17 partidos, si no me equivoco, en fases de este, digamos, en torneos oficiales, de los cuales es superior a Alemania con ocho triunfos. Por lo tanto, es hoy día el favorito seguramente para iniciar la Euro. Pero en España hay interés, hay movimiento, tú caminas por los distintos lugares y en las tiendas están las camisetas de los equipos de la Euro. Hay poleras alusivas, ¿no es cierto?, a la Euro con la publicidad de España. Están vendiendo las dos camisetas nuevas, ya que España va a estrenar en la Euro. Entonces, hay ambiente de fútbol en un país que es de mucho fútbol, por lo tanto. Manolo, mencionaste que tenías cuatro candidatos y que Alemania era uno de ellos. ¿Los otros tres quiénes serían? España, Francia y para mí siempre es un... A ver... A ver qué, chicos. ¿Quién es el cuarto? ¿Quién es el cuarto? ¿Aló? Sí, dale, dale. Y el cuarto es Italia. Ah, yo pensé que me iba a salir con... Porque yo tenía un candidato hace tres semanas. ¿Quién? Que era Inglaterra. Mira, yo creo que Inglaterra a mí se me cae para levantar la copa. Entonces, el problema mío con Italia. El problema mío con Inglaterra es que en el momento que hay que levantarla, se me cae. Mira, a mí me... Yo comprendo eso, ¿no? Comprendo eso. Me gustó mucho lo que hizo en la última Euro, en el último Mundial. Creo que en el último Mundial creo que no se arriesga nunca con Francia, ¿no? Con Francia es que no termina de arriesgar nunca Southgate y por ahí me genera dudas. Pero también se me fue cayendo en las últimas semanas porque fue perdiendo piezas fundamentales. Discoteca Grilich, para mí es un futbolista que le ofrecía cosas diferentes al equipo. Sí, pues era un atractivo extra. Y yo sé que la gente acá podrá discrepar particularmente porque se ha transformado en un meme, lo de Maguire. Pero en la línea de tres que armó Southgate con Inglaterra, el tipo por izquierda, era prenda de garantía, me parece. Y va a perder mucha de las... con las ausencias porque además pierde otros futbolistas por lesión. Va a perder mucho de lo que en los últimos cuatro o cinco años ganó en este tipo de torneos que son mensuales, por así decirlo. No como la Nations League, que es de fin de semana. Y que le permitió meterse en fases finales y competir. Entonces, por ahí se me fue cayendo Inglaterra, pero pensaba que igualmente lo tenías ahí como un candidato. Es que lo que pasa que al final... A ver, a mí también me gusta mucho lo que hace Inglaterra y creo que tiene un súper buen equipo. Me gusta como juega Inglaterra también. Lo que pasa que al final a la hora de decir campeones, un poco desde la historia principalmente, ¿no es cierto? Estas cuatro selecciones que te mencioné para mí tienen una cuestión especial que a lo mejor saben ganar más campeonatos que los que ha logrado Inglaterra. Pero Inglaterra, si lo ponemos dentro del cuadro, así como de opciones, siempre podría estar también. Flaco, Manolo también, ¿no? Lo hablábamos ayer con Rodrigo Gómez en el Metrópolis PM o el segundo tiempo y apuntábamos a el técnico justamente de España. Bueno, España debuta mañana, sábado, ante Croacia. Luis de la Fuente Castillo no es un técnico que, digo uno, tú, Manolo, que eres una estratega, que vives de esto, que estás 24-7, pero ocupado en conocer desde los entrenadores, jugadores, fuerzas de divisiones menores, etc. Pero Luis de la Fuente Castillo no es un entrenador que uno tuviera un poco en el radar y estuvimos investigándolo y es un entrenador que ha tenido un largo recorrido, pero trabajando en lo que tiene que ver con las divisiones menores, en el fútbol español y con la Real Federación Española, Manolo. Correcto. De hecho, bueno, él llevaba mucho tiempo en la federación también trabajando y se da un poco lo que hoy día con el técnico español se da un poco lo que sucedió con Escalón en Argentina también, que en un momento, bueno, era una buena opción. ¿Por qué? Porque lo reconocen como un buen entrenador, lo reconocen como un tipo que genera proceso, lo reconocen como un tipo que tiene el carácter suficiente, ¿no es cierto?, para liderar una selección como la española, donde te encuentras también con muchísimas figuras y conoce muy bien el proceso, ¿no es cierto?, de un montón de jóvenes que hoy día están integrando la selección española. Por lo tanto, a ver, a mí no me hace ruido la experiencia, para tener experiencia en selección hay que dirigir una selección después de... Y él tiene mucha experiencia a nivel de selecciones menores y en formativo y muchos años dirigiendo, por lo tanto, Luis de la Fuente me parece que tiene absolutamente las credenciales como para poder estar en el lugar que está. Varios futbolistas, bueno, no varios, pero algunos sí reaccionaron con incredulidad cuando salió la nómina de España y es el caso de Lucas Vázquez. A mí me, no sé, me genera como cierta distancia, porque Lucas Vázquez tampoco es titular ni en su club, pero sí llamó mucho la atención de marginar a algunos que ya venían jugando, como dices tú, Cris, una selección un poquito más joven y es una selección que en las últimas euros y en el último mundial se quedó fuera quizás dominando mucho el balón, pero costándole un poquito más esa faceta final de ser un poquito más punzante en el último tercio. Yo creo que por ahí puede ser el problema de España, particularmente cuando juegue con otros equipos quizás con un poquito más de experiencia. Bueno, Flaco, a ver, Manolo se la jugó, tiró sus candidatos. ¿Cuáles son los tuyos, Flaco? Creo que como reacción Alemania a la localía, a veces es un plus y a veces es una presión que no sabes cómo conducir y me parece que Francia, que no tiene todas las bajas que tenía, por ejemplo, en el mundial anterior, yo creo que Francia sin los descartados que tuvo en Qatar probablemente hubiese sido campeón del mundo, estuvo un poquito igualmente pese a tener muchas ausencias, pero creo que esas dos aguardando por Alemania creo que Francia es la más completa. Ya, o sea, ese es tu candidato, no hay más. Era Inglaterra hasta hace tres semanitas. Ya, bueno, Flaco, yo te recomiendo jugarte una cartillita ahí en micasino.com si es que le estás poniendo las fichas con certeza al equipo francés. Bueno, veremos el estreno de la selección de Alemania ante Escocia, que va a ser el día de hoy a las tres de la tarde. Muy atentos estaremos con aquello. Bueno, dije yo, ¿no? Desde Europa nos venimos hacia Sudamérica. El día de ayer, en un día frenético, Gary Medel fue presentado ya por tarde-noche en Buenos Aires, junto a Juan Román Riquelme, como nuevo jugador de Boca Juniors. A ver, les doy algunos datos para que ustedes entren en el debate, en la conversación y en el análisis, ¿no? De acuerdo a lo que he ido enterándome, respecto a información que voy cruzando con los amigos allá en Argentina, Martínez, primero que todo, el técnico de Boca, no lo piensa como central. Ya apela a su polifuncionalidad y su idea es que sea, como dicen en argentino, el cinco, ¿no? El volante de contención que acá vendría siendo el número seis. Eso como primera cosa, ¿ya? Lo dijo Martínez y hoy día, si ustedes leen la prensa argentina, se pueden enterar de un poco de aquello que al final es lo importante. Está bien, todo está para finales, que Medel, los dos goles a River y la jerarquía, y la experiencia y todo aquello, desde lo futbolístico lo piensa así. Voy parto contigo, Manolo, ¿cómo ves primero que todo un paso hacia adelante del chileno? Sin lugar a dudas, o sea, salir de Vasco, donde ya estaba relegado en el banco de suplentes, no tenías opciones, y pum, de un día para otro apareces en Buenos Aires, estás en los chequeos médicos y eres presentado la noche como refuerzo. El primero de Boca Juniors, Manolo. Está muteado, Manolo, una tradición que no se pierde. No, no, efectivamente, Flaco, hay cosas que no olvidamos, ¿no es cierto? Hay cosas que son propias de uno. Bueno, para entrar en el detalle, Gary es un futbolista que se siente muy cómodo en Boca, la gente lo quiso mucho, lo quiere mucho, y eso yo creo que lo va a ayudar de manera importante, ¿no es cierto?, a rendir. También la exigencia en Boca es altísima. Él ya la conoce, la vivenció, y yo creo que da un salto importante. Gary en esta parte final de su carrera, me parece que llegar a Boca hoy día, después de este último momento en que Vasco efectivamente no participó mucho, siendo en la época de Ramón Díaz muy, muy importante capitán del equipo, líder, jugaba prácticamente todos los partidos, me lo puede confirmar el Flaco, pero este último tiempo no lo hizo, y el llegar a Boca a mí me parece que es un nuevo aire. Creo que también, a ver, para su carrera, la edad que tiene y todo lo demás, el no ir a la Copa también beneficia a Gary para rendir en Boca. Ahí también hay un punto no menor, porque al final se le provoca un periodo de descanso, de para, de poder hacer este trabajo inicial con Boca y enfocarse derechamente en Boca y iniciar el torneo cuando le toque, digamos, de buena manera, que es lo que yo creo que pretende a Boca y pretende a Gary sin ninguna duda. Yo me alegro por él, yo siento que yo lo vi contento, en la entrevista había un extracto de la presentación con el presidente Juan Román Riquelme, y lo veo contento, lo veo a Gary entusiasmado, prendido, yo creo que es un lugar que le acomoda mucho estar, así que, qué bueno, me alegró que esta última parte de su carrera, no es cierto, esté en un lugar tan trascendente como lo de Boca y unero a nivel sudamericano. O sea, pasó de ser suplente y no considerado un vasco, que es un equipo con problemas dirigenciales, futbolísticos, el técnico está perdidísimo, luego de ser una de las sensaciones del fútbol portugués, de clasificar un equipo sin muchas expectativas a la Conference League, llegó acá y bueno, ya les voy a contar un par de datos que asombran, y se va a Boca, un club que, como dice Manolo, siempre lo trató muy bien, y que es para él el más grande de América, entonces no tenía dónde perderse, no tenía dónde perderse. Para mí también. Y es llamativo, es súper llamativo lo que ocurre. El otro día tuve la oportunidad, bueno, fui al aeropuerto, porque me enteré que llegaba por la tarde. ¿A despedir a Gary? ¿Ah? ¿A despedir a Gary? Tenía la intención de entrevistarlo, pero bueno, el mismo Juan Román Riquelme le pidió que no hablaran, de hecho yo dije... Te lo dijo, Flaco, te lo dijo, yo había hablado contigo. Sí, no, yo pensé que me estaba mintiendo, pero llegó a Argentina y tampoco habló con los medios que lo estaban abordando, así que ok, y aparte no tengo nada que decir porque... Siempre Gary ha sido muy obediente. No, y acá las veces que yo lo abordé para una entrevista solo para Chile, me habló y muchas veces no hablaba con los periodistas brasileños, así que tampoco me iba a quejar. Y tuve la oportunidad de conversar un poco más con Gary ese día. Yo siento que tampoco me quería hablar mucho porque pensaba que todo esto lo iba a contar, y tiene mucha razón, lo voy a contar. Y dentro de las cosas que me dijo, primero, le gustó mucho el partido de la selección. Eso fue lo primero, le gustó mucho cómo funcionó el equipo, dijo un dúo súper bien, le agradó bastante. Otra de las cosas que me dijo fue, yo no soy un futbolista para ser suplente en este equipo. Se refería a Vasco da Gama, que es un desastre a nivel defensivo. ¿Saben cuántas veces le llegaron en el partido con Flamengo el 6-1 y el de ayer con Palmeiras en total? Todas. Los equipos rivales llegaron 58 veces a su barco. 58. Es una locura. O sea, menos mal salió, porque si no... Imagínate, no jugó ninguno de los dos partidos, afortunadamente. La disposición es un riesgo para el que juega en Vasco da Gama. Y la verdad es que estaba bien ilusionado con este paso a Boca. Yo le pregunto si es que es verídico que lo contacta a la Católica una vez que le da el sí a Juan Román Riquelme y sonrió nomás. Como que no quiso decirme nada malo de la Católica, pero en el fondo me da a entender de que la UCE llevó un poquito bastante tarde para intentar el regreso. Y ahí a mí me cae la duda. No sé si la Católica lo hace a propósito para decir lo intentamos o si realmente no pensaron que se iba a descargar tan fácil lo de Medellín. Ahí me queda la duda. Permíteme dudar, Manolo. Permíteme dudar. Entramos en el área de la especulación. Sí. Flaco, flaco, flaco. Muy temprano para empezar a especular, dicen ustedes. Ah, pero claro. La gente, para eso nos vamos, nos hacemos un SQP deportivo, flaco. Son las 7.27, flaco, son las 7.27. Bueno, pero. Déjase dos. Flaco, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Un programa farándula deportiva? Deberíamos tener ese espacio. Deberíamos tener ese espacio en la 92.1. Para el mediodía. Voy a hablar con Rodrigo a ver si te abrimos ese espacio para que lo hagas tú. Alarmamos el programa 15 minutos y le damos esos 15 minutos de farándula, yo creo que tú te has. Claro, claro, claro. Tendría bastante también que hablar, Cris. Sí. No, a ver, ¿qué les parece? ¿Dónde lo ven a Medel en este Boca? Que además, ayer tuvo un momento muy, muy divertido, ¿no? Cuando le dice en la rueda de prensa a los periodistas con Román al lado, le dice, le pregunta, ¿cómo es tu apellido? Y esto se lo voy a, lo voy a transparentar, ¿ah? Yo hablé con mi amigo personal, Cristian Alberto Traverso, que es panelista de Teis Espor Argentina, y le dije, Tigre, dile a la gente allá que no es Medel, es Medel. Me dijo, ah, sí, lo voy a... Bueno, lo dijo, ayer se lo preguntan, y Medel dice, yo soy Medel, por favor, díganme Medel, porque si no mi viejo me rompe las pelotas. Lo dijo así, textual, causalista. Le metí un poco de argentino ya, Gary, le metí un poco de argentino, con él me rompe las pelotas. Sí, claro, sí, sí, me rompe las pelotas mi viejo. ¿Dónde lo ves, flaco, jugando a Gary, o indistintamente puede ser central o te puedo ofrecer la opción de ser un volante también? También leí que puede jugar de volante defensivo, pero para mí donde mejor rinde, de siempre, de toda la vida, salvo la época del Sevilla, donde rendía muy bien al medio, pero para mí siempre mucho mejor como saquero central. Creo que ahí con la cancha de frente se siente muchísimo más cómodo. Pese a los años que tiene y que no está tan rápido, acá en Vasco, por ejemplo, no sufrió tanto con delanteros rápidos. ¿Por qué? Porque se ubicaba bien, porque... El recorrido es menor y eso también lo ayuda a Gary estar de mejor forma y completar 90, 95, 100 minutos, que son los que duran los partidos. Yo creo que puede estar más expuesto. En el medio secundario da mucho trajín y yo creo que ya también la edad, ¿no es cierto?, te ayuda, no te ayuda tanto a eso. Y el fútbol argentino es de mucho roce, muy friccionado, por momentos hay partidos de ida y vuelta, que creo que eso quizás no le beneficie tanto. Yo creo que como central está su mejor opción. Bien, bien, bien. Bueno, yo creo que Medel jugando de central o de volante, hay una cosa, yo creo que está bien desde lo físico, ¿no? Porque, a ver, jugando en Brasil, corrígeme flaco si estoy equivocado, yo no le vi un partido donde realmente haya sido superado, o sobrepasado como ocurrió con Soteldo, jugando para la selección, ¿no? Ya, ese yo creo que es su peor partido en el último año, con Venezuela. Uno, uno. Pero jugando a campo abierto, jugando a campo abierto. Claro. También, bien expuesto. Y acá, si tenemos que hablar de partidos más bajos de Medel, en marzo, las dos semifinales con un equipo de menor categoría, que no anduvo muy bien, y otro partido contra, bueno, contra el equipo de Andrés Robles por Copa de Brasil, que tampoco anduvo muy bien, pero el equipo en general anduvo muy bajo y él venía arrastrando un problema en la pantorrilla, por lo demás. Pero en general, de los 35 partidos que jugó, 30 fueron a buen nivel. Bueno, lo dices tú, Flaco, que lo viste permanentemente en las distintas canchas ahí en Río de Janeiro. Bueno, muchachos, hablamos de la Euro, que arranca hoy, con Alemania, Escocia. Y la noticia que hoy por hoy se toman las portadas, las tapas de los medios más importantes en Argentina, y que es la llegada de Garimedel como primer refuerzo al equipo Ceneise. ¡A boca, 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 boca! Manolo, ya nos vemos la próxima semana. Tienes algunas actividades no agendadas, algunas reuniones con gente del fútbol. Así es que nada, que te vaya muy bien. Gracias por estar. Qué bueno que ya saliste desde Arabia Saudita y ya, bueno... ¿Te tenían algún rehén? No, 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 empecemos con eso, Flaco, tú sabes que no me gusta. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tú sabes que no me gusta ese tema. Pero, Manolo... Manolo, pero si es verdad, yo estaba preocupado, ¿no? De un rehén, de una escuela, ¿qué le llamamos? Hablemos de claustro. Bueno, chao, Manolo, hacemos el corte, Flaco. Ya a la vuelta hablamos de la nómina final, la definitiva de Ricardo Gareca para la Copa América. El estreno de Chile será en siete días más ante la selección de Perú, que ya está en los Estados Unidos, que juega hoy. Todo eso te lo contamos a la vuelta del corte. Ya venimos. Estás escuchando Metrópolis. Nos vemos luego de una pausa. 92.9, la clave me escucha. La joya del Pacífico es un lugar...